El capo Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño pueblo rural de poco más de un centenar de habitantes en Sinaloa. Nunca antes un equipo periodístico había ido hasta La Tuna. Hasta ahí llegaron nuestras cámaras acompañando a María Antonieta Collins, quien está con nosotros desde la cuna del narcotraficante más buscado del mundo. Adelante, María Antonieta, buenas noches. Línea, muy buenas noches desde Badiraguato, una ciudad que vive en una calma total. La gente está en la calle, aquí no hay retenes ni del ejército, ni policíacos. Todo está en paz, toda vez que tenemos que aclararles que Badiraguato es la cabecera municipal de 15 sindicaturas, entre ellas la de la población de La Tuna, sitio donde naciera y creciera Joaquín, el Chapo Guzmán. La salida a un viaje de 12 horas desde Culiacán requiere del amparo del día que comienza a despertar y de un eje geográfico que comienza aquí en Badiraguato, Sinaloa. En realidad la orografía hace que lo que en un mapa pareciera sencillo sea más complicado. De Culiacán a Badiraguato, de Badiraguato a la población de La Tuna en trayecto de carretera, pero también en terracería. A medio camino el alto y el contraste. En México hoy es el aniversario de la bandera y aquí en esta sierra donde no saben muchas noticias, los niños están en lo suyo, competir por ver quién es la mejor escolta. Aún cuando el camino puede terminar aquí, en media hora de negociaciones se abren las esperanzas para ver si en una hora más sobre la tortuosa ruta hasta La Tuna se puede siquiera entrar un momento. El acceso ha sido franqueado. Luego de acantilados y carreteras que se desdibujan en un paisaje sorpresivo que contrasta porque aquí no hay miseria, sino agricultura y ganado, finalmente aparece La Tuna. El letrero del Salmo pide a quien llega guardar la lengua del mal y los labios del engaño. Pide hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Pero aquí nadie habla, aquí nadie sale. Aquí las calles están desiertas. Es el canto de un gallo quien rompe el silencio en un pueblo donde la impresión es que dentro de las casas están los que no van a dar nunca jamás la cara. El hecho de que La Tuna, en la tierra donde nació Chapo Guzmán, todo su apellido en Guzmán no lo era, no quiere decir que son malos, es gente tranquila, gente de trabajo que está en shock. La realidad es que ni en la iglesia apostólica del reino de Jesús al lado de la casa de Doña Consuelo, la madre del Chapo Guzmán, hay quien pueda en cámara decir algo. Que es una persona que conocían desde chiquito y lo vieron crecer y son amigos y familia de él y yo sé que les duele que lo hayan detenido. Una visita sin otro propósito, aquí en La Tuna no dura más de 15 minutos y los residentes dejan palpable algo. Aquí no se menciona el nombre de su más famoso habitante y tampoco se habla ni para bien ni para mal. La gente tiene temor, tiene desconfianza de que los vayan a involucrar por la relación familiar o de amistad que puedan tener ellos con el Chapo Guzmán. Y le hay dos cosas alrededor de Doña Consuelo, la madre del Chapo Guzmán. Uno es que la señora en toda la región es conocida como una mujer extremamente bondadosa que ayuda a todo el prójimo. La otra es que hay dos versiones. Una que el sábado al conocer de la aprehensión de su hijo sufrió ella depresión alta y está en estos momentos bajo cuidado médico. La otra sería que está en su casa simplemente y que no quiere hablar absolutamente con nadie. También una persona de la iglesia de La Tuna, fuera de cámara, nos dijo hay que dejar en claro que todos los hermanos estamos orando por él, no dan el nombre de Joaquín Guzmán Loera y que donde quiera que él se encuentre, esté bien. Desde Badiraguato, Sinaloa, es todo. Regresamos contigo a los estudios. Muchísimas gracias por ese informe, María Antonieta.